Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Economía en el Hogar. Bueno, trayéndole siempre algo diferente para que ustedes en casa se animen a hacer diferentes proyectos y empecemos a reutilizar esas cosas que ahorita por el medio ambiente estamos dañando, botando y haciendo tantas cosas malas por nuestro medio ambiente. Entonces, bueno, un granito de arena para que nosotros mismos podamos reciclar y reutilizar, podemos hacer muchísimas cosas. Bueno, sin más preámbulo, los materiales para el siguiente proyecto son los siguientes. Bueno, cuando nosotros tenemos estas laticas, que a nosotros nos han quedado y algunos alimentos enlatados que vienen, vamos a quitarle los papeles y vamos, si quieren, ustedes pueden también pintarlos por dentro. Vamos a trabajar un acrílico, en este caso voy a trabajar un acrílico, un blanco hueso, con una esponjita vamos a aplicar en toda la superficie. Cuando ya hemos cubierto todo, vamos a tomar un acrílico. Con un secador vamos a quitar. ¡Viva! ¡Suscríbete! Vamos a dejar que el seque muy muy bien Cuando ya lo tenemos así secos Voy a trabajar con un poquito de agua Y pegante para servilleta Voy a humedecer mi pincel Y vamos a pasarlo por encima Donde nosotros queremos que la servilleta nos quede ¿Por qué con agua? Porque va a ser mucho más fácil deslizarla Y que no se nos vaya a dañar Aplicamos, humedecemos pincel Y vamos poniendo en toda la superficie Donde va a ir nuestra servilleta Buscando que no nos vayan a quedar grumos Ni excesos Cuando yo ya lo tengo listo Me voy a ir buscando la servilleta En este caso estoy trabajando con este diseño Voy a buscar quitarle Todas las servilletas tienen una telita por dentro Con mucho cuidadito vamos a buscar la punta Donde quede más fácil sacarla La vamos a retirar Retiramos muy bien Nuestro exceso Y voy a poner Mi servilleta Tenemos acá la servilleta Y voy a ayudarme con un trapito A irla Ubicando Sobre El pegante que nosotros Ya teníamos Previamente Por esto Vamos a quitar En este caso En una forma rústica Voy a quitar Todo este espacio El mismo pegante Me va ayudando Para retirar Esta parte Del pegamento Nuevamente Me voy a mi pincel Humedezco Y con el mismo pegamento Vamos A asegurar Nuestra servilleta Aplicamos pegamento Humedezco Pincel Para que el pegante Me resbale Y así podemos adherir Muy bien La pintura A mi tarrita Con un pincel De brocha seca Voy a dar Un poquito De tono A la parte Contraria De donde puse Yo mi servilleta Arreglamos Los excesos Así húmedo Voy a retirar Un poquito Para que El desgaste De la servilleta Me ayuda A incorporar Con nuestro Tarrito Dejamos Que el seque Y le podemos Dar una O dos manitos De laca Cuando ya tenemos El tarrito Así terminado Vamos a hacer El mismo procedimiento Con otros De otros tamaños Diferentes La idea Es buscar Diferentes Tamaños Para que Nuestro organizador Se vea Mucho más Atractivo Vamos a Trabajar Con el mismo Procedimiento Aplico El pegante Humedezco Y lo vamos A pasar Por todo El bordecito Que no nos Vayan a quedar Espacio Sin pegante Para que La servilleta No se nos Vaya A soltar Lo aplico Tomo Tomo Nuestra Servilleta La ubico Toques Muy suaves Para que Ella nos Quede Bien Pegadita Retiramos El exceso Superior Mojamos Nuevamente Nuestro Pincel Para Asegurar Lo mismo Voy a hacer Con el pequeño Tomamos Nuevamente Pegamento Aplico Suficiente En toda La base Humedezco Pincel Ubico La servilleta Suave Nuevamente Nuevamente Con nuestro Pincel Humedezco Pincel Este Este mismo Pegante Me va Ayudando Que la Servilleta Siempre Quede Muy bien Adherida Que no Se les Vaya A zafar Y si Ustedes Quieren Hacer Alguna Terminación De Pintura Con este Procedimiento Lo podemos Hacer Tranquilamente Sin que La Servilleta Se vaya A maltratar O se Nos Vaya A dañar Ya Ya Teniéndolo Así Listo Nos Nos Vamos A utilizar Nuestro Pincel De Brocha Seca Dando Algunos Tonitos Para Darle Color E Integrar La Servilleta A nuestro Tarrito Lo mismo Vamos a hacer Con el Pequeño Los podemos Organizar En tamaños O los podemos También Si nosotros Los queremos Los podemos Poner Pegaditos Buscando Que nos Queden Las figuras Hacia afuera Haciendo 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 Composición De Esta Manera O Dejándolo Simplemente De Esta Forma Así Nosotros Podemos Tener Un Organizador Totalmente Diferente Para Nuestras Brochas Para Nuestros Pinceles De Manualidades Porque No Incluso Cubiertos Lápices Muchísimos Usos Le Podemos Dar A Estos Tarritos Así Que Amigos Vamos A cuidar El Medio Ambiente Y Recuerden Ingresar A la Página De Youtube De Hogar TV Channel Y Van A Encontrar Ahí Muchos Más Tutoriales En Economía En El Hogar Así Que Todos Ustedes Recuerden Manito Arriba Y Compartir A Mi Me Pueden Conseguir Como Rosita García Mi Celular Whatsapp 310 814 8585 Y Mis Redes Sociales Arte Y Diseño Fomi Recuerden Siempre Dar Me Gusta Compartir Y Apoyar El Talento 100% Hecho A Mano Bueno Espero Acompañarlos En Otra Oportunidad Besos Chao Chao Chau Chau Chau